Para analizar y mostrar el impacto que tienen los avances tecnológicos en las conductas de los jóvenes, la Universidad del Magdalena, en alianza con las universidades de la Guajira y de los Andes, realizó el segundo seminario denominado Salud Mental en Jóvenes, Interculturalidad y Medios Digitales. En el evento fue presentado el proyecto Cuyama, cuyo propósito es la promoción de la salud mental en Jóvenes del Magdalena y la Guajira, con enfoque intercultural y digital, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Salud mental, cosas que pasan en su comunidad, cosas que tienen que ver con la identidad cultural y aspectos que tienen que ver, por supuesto, con las secuelas que han quedado de la pandemia. Saber que se puede atender o de pronto tener una interacción con personas que están muy lejos y que necesitan la ayuda del psicólogo de psicoterapia, es no solamente interesante, sino que es un avance para la humanidad y, por supuesto, la salud mental. Estudiantes de colegios públicos, investigadores y profesionales del área de la psicología asistentes también conocieron sobre el uso de la inteligencia artificial como método para ser influyentes en la salud mental de los jóvenes. Comenzamos a dialogar con los docentes del programa de licenciatura en etnoeducación y de psicología de la Universidad de La Guajira para que de una manera interdisciplinaria pudiéramos hacer un encuentro de las perspectivas que hay sobre la salud mental, la interculturalidad y los medios digitales y cómo se pueden contribuir entre ellos hacia el bienestar general de la población, especialmente de los jóvenes. Muy pioneros en Latinoamérica, que me parece muy importante. Yo creo que no se había considerado programas precisamente para insertarse y para precisamente llegar a toda la población. Como parte de la actividad también hubo lugar para el primer NETS Lab, un laboratorio abierto a la comunidad enfocado a dar una introducción a la realidad virtual como parte de las tecnologías XR y en el que además se promovió el desarrollo científico y la innovación desde la interacción mutua entre las neurociencias y la tecnología. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.